¡Como suena! Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saber, ya vino a enseñarle el camino Nuevamente de mi corazón No sabía cómo iba a acabar Las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida De quien menos creía Una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor En Los Ángeles, California Estos fiestas ¡Como suena! ¡Como suena! ¡Como suena! ¡Como suena! Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saber ya vino a enseñarle el camino Nuevamente de mi corazón No sabía cómo iba a acabar Las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida De quien menos creía Fui una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor, solo por tu amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Y para que lo baile y lo goce Un chamaco, publicidad es la cabra Sonido deseo, el número uno en Los Ángeles, California Estos fiestas Tríos fiestas Alcoholizo mix Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saber ya vino a enseñarle el camino Nuevamente de mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida De quien menos creía Ni de quien menos creía Ni de quien menos creía Ni de una amiga Ni de nada más Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Por tu amor, solo por tu amor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Y ahora soy feliz Cuidado Cuidado Gracias por ver el video.